Ahora me quiero ver el tema de la obra casino, donde se ha adquirido la fracción de MEPTA entregando una solicitud, una petición con urgencia para una reunión pública del Parlamento para el Parlamento junto con el gobierno tomar una decisión en necesidad para asistir a los 44 tata y mamas de familias que están trabajando en la obra casino, que pierden el trabajo en la obra casino para ayudar a la decisión con la comunidad. Nosotros tomamos notas de hecho que nos vamos a protestar en el gobierno y nos tenemos la razón de protestar en el gobierno. Mi mes, en nombre del partido MEPTA, me he tenido la oportunidad de reunir con un gran grupo, una gran parte del grupo de trabajadores en la obra casino, donde ya acaban de tener problemas en la atención de gente en los pueblos, y ahora aquí nos aguantamos con el entero proceso, desde que mi mes se reunimos con un año, desde el proceso de ahora casino será, donde el occidente junto con el gobierno, nos parece que está haciendo un hueco, que está trabajando en el gobierno de Aruba, que está privilegiando el dueño nuevo, que está privilegiando el occidente, pero en un dado momento el gobierno está dando el occidente, que es un hueco que tiene un hueco en el casino, un espacio para llegar a un operador nuevo, pero no está por ningún camino de una exigencia, donde con el salario de trabajador no se va a pagar. Mi que usa el ejemplo que nos tiene tiempo que veste en la cera y que río a bien, me será sigue paga trabajador aunque, si el hotel será su operación aunque, con un dado momento la me será va a ir del proceso de renovación. El salario de trabajador no se va a pagar, y en vista de que donan bill de obra casino, hacer una puerta, ninguna gente obliga a seguir pagar trabajador, en vista de que no está poniendo presión, arriba el operador nuevo para asumir tu responsabilidad mientras tanto para trabajador, en vista de que el franquer tiene operación de casino, y en vista de que el occidente de la hora, el hotel tiene que ver, si no es nuevo, ni es nuevo, ni es viejo, que asume responsabilidad para el salario de trabajador, el occidente del hotel, es decir, asumir responsabilidad para el salario de trabajador, mientras tanto está logrando el operador nuevo. No está ahí con el gobierno que tiene opción, de durante 24 horas para llegar un operador nuevo, para seguir pagando trabajador para asegurar, con todas las 44 familias que tienen obligaciones, tienen banco para pagar, tienen agua corriente, seguro, todo el costo para pagar, porque da un salario, el león que no tiene hoy en día para proteger el pueblo trabajador. Pero si el gobierno no tiene una postura en la defensa del pueblo trabajador, entonces no tiene un problema. Y no se consta que en el gabinete Maikiman 1, el ministro de la labor anterior, el gabinete Maikiman 2 ahora, el ministro de la labor actual, y el gabinete Maikiman 2, que no tiene siempre parte para el dueño de trabajo. Nunca el gobierno aquí tiene parte para el pueblo trabajador. Y nosotros queremos que el momento de llegar, para un momento de tomar una decisión, la riqueza del país aquí, donde hay que aportar, si está en ata, si nos puede ayudar a tiara, de momento tan difícil, la riqueza del país aquí está para ayudar, no se entiende al pueblo trabajador.